Y ya lo dijimos, el centro de la disputa está en la elección del método para el candidato priista a la gubernatura el próximo año. José Rosa Seis Puro Torres representa una corriente y además se representa a sí mismo porque él tiene esta aspiración, pero la corriente que él representa es la de aquellos que opinan que el método seleccionado por el PRI debe ser la convención a la base. Se deben participar todos los priistas en la definición de la candidatura. Por el otro lado, bueno, hay una parte que empieza a nombrarse como la oficial que se inclina por la convención de delegados. Pues esta disputa mediática tuvo su vigencia y fundamentalmente su punto culminante cuando se dio aquel desencuentro verbal entre Leticia Herrera y José Rosas Aispuro Torres. Pero hay una historia y yo les invito a que escuchen con mucha atención y vean también con mucha atención este trabajo de nuestro compañero Alberto de la Rosa. Él nos va a explicar dónde nace el encono entre la familia Herrera Ale y José Rosas Aispuro Torres. Lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. La familia de don Carlos Herrera Araluce, en especial su hija Leticia, tiene una añeja ni madversión hacia José Rosas Aispuro Torres, pues no olvidan que él fue el fiel de la balanza para que Ismael Hernández Deras le arrebatara al empresario lagunero la candidatura del PRI al gobierno de Durango hace seis años. Y es que gente cercana a la familia lagunera aseguran que no le perdonan al político de Tamazula ese acto que consideran fue una artera traición hacia ellos, pues afirman que le patrocinaron su campaña para presidente municipal en el 2001 e igualmente, según se dice, le concedieron prebendas económicas en el 2003 para que hiciera precampaña por la gubernatura al interior del estado y así le restara votos a Ismael Hernández deras, pero vimos que resultó todo lo contrario. Pero mejor analicemos a continuación algunos aspectos que demuestran lo dicho. En primer lugar, vimos que después del proceso interno del 2003, en donde la gran noticia fue la derrota de don Carlos, sorpresivamente aparecieron bardas pintadas en Durango y Gómez Palacio con leyendas de Aispuro Traidor. Y lo mismo sucedió en el 2006, cuando este priista aspiraba a ser candidato a senador. Ese mismo año, cuando finalmente se le negó la candidatura como representante a la Cámara Alta, este personaje inició pláticas con actores de la oposición para ser postulado por la coalición de López Obrador y muchos aseguran que don Carlos habló tanto con Rodolfo Obrador como José Ramón Enríquez para manifestarles su negativa de que Aispuro fuera el abanderado y en cambio el contendiente fue Pancho León, compadre de su hijo Ernesto. Hace dos meses, cuando el entonces legislador priista inició sus informes de actividades y anunció su visita a Gómez Palacio, se cuenta que recibió una llamada de Leticia Herrera quien le manifestó que nada tenía que hacer en su tierra, pues ella era diputada por ese distrito y no Aispuro. El sábado pasado, en el acto de la toma de protesta de la nueva dirigencia estatal del PRI, estos personajes se dieron las caras y Leti declaró enfáticamente ante la prensa que Aispuro debería abandonar las filas de este instituto político por sus actos de amenazas y presión para adelantar los tiempos y las formas de la selección del candidato a gobernador. Y no quieren que haya unidad en el partido, que se retiren del partido. Y por supuesto, Pepe no pudo quedarse callado y la acusó de que su trayectoria política se debe a compadrasgos y a la compra de espacios gracias a la fortuna de su padre. Pues mira, como dama, mi respeto es para ella, pero creo que no tiene la más mínima calidad moral para hacer un señalamiento de esa naturaleza. Yo diría que hay muchos PRIistas que han comprado los espacios y yo, a diferencia de ellos, me los he ganado. Como podemos ver, esto es el inicio de las batallas que se librarán al interior del revolucionario institucional en torno a la selección del personaje que será el candidato para mantener la gubernatura. De modo que menudas tareas le esperan a Esteban Villegas para mantener la tranquilidad y unidad entre la militancia. Quitar el candado, picar en los ojos, calar los pelos, ¡sácalo de ti! Háblenos, 836-0736 y 836-1767.